Niño no para de dormirse en clase. Cuatro videos. Niño pretende que hizo mucha tarea para dormirse en clase. Video completo. Tengo sueño. Ay, pero siempre mis papás nos obligan a que me levanten a las cinco de la mañana para venir a este tonto lugar. Odio la escuela. Ademas, yo creo que yo soy el menos inteligente. Ya se, voy a pretender que hice mucha tarea para evitar esta porquería. Si, si, si. Llegando a clase. Me voy a dormir. No. Primero voy a jugar un rato. Ay, no. Perdí, me voy a dormir en clase. Brandon, no te duermas en clase. Ok. Ay, qué aburrida es la clase. Brandon, esta es la segunda vez que te digo, ¡Levántate! Ay, vieja burra. Ay, qué aburrida es la escuela. Brandon, esta es la tercera vez que te digo que te, no te duermas. Maestra, es que ayer estaba haciendo mucha, mucha, mucha tarea. Creo que me tardé mucho. Creo que me tardé mucho, como siete horas haciéndola. Y creo que me dormí como a las tres de la mañana y me despertaron a las cinco de la mañana. Ah, pobrecito, Brandon. Perdón, ¿sabes qué? Puedes dormirte toda la clase y mañana no vas a hacer, y hoy no vas a hacer nada de tarea. Sí, yo ni hice tarea ayer. Maestra, ¿me puedo ir a la cama? Obviamente puedes irte a la cama. La cama es para los niños, por si alguien tiene un headache. Como, si te acuerdas esa vez que a Jordi le dolía la cabeza, se durmió en la cama. Oh, ¿y puedo hacer la cobija? Sí. Sí. Ay, no, ¿yo para qué voy a, yo para qué voy a hacer tarea? Yo me voy a dormir. Sí, dormir es mucho mejor que escuela. Ah. Tengo sueño. ¿Yo para qué voy a hacer tarea? Además, no me encanta hacer tarea. Brandon, levántate, ya nos vamos. ¿Ah? ¿Ya? Oh, ok. Gracias, maestra, por dejarme dormir. De nada. ¿Y qué tarea hiciste? Solo hice las puras tuyas, porque eres mi maestra favorita. Gracias. Si te levantan temprano, puedes dormirte otra vez. Pero, te vas sin tarea. Sí. Niño, se pretende estar dormido para evitar clase. Video completo. Ya, levántate, flojonazo. Ya van a ser las 10 de la tarde. No te has alistado. Después de muchas regañadas... ¡Ah! Ay, no. Lo quiero regañar bien duro. Ay, pero pobrecito. Creo que... Hizo mucha tarea ayer. Y por eso no puede despertarse, porque tiene mucho seño. Está bien, Brandon. Está bien. Puedes quedarte hoy en la casa. Te voy a ir a hacer un desayuno. Te voy a ir a hacerte... Panqueques. Digo panqueques. Panqueques con sirope. Que son tus favoritos. Y de chocolate chip. Y puedes comer aquí en tu cama con... Espagueti. Y tú le traigo unas galletas. Pobrecito. Él merece todo esto por hacer tanta tarea. Ella pensó que hice mucha tarea. Ay, yo voy a seguir durmiendo. ¿Yo para qué voy a hacer esa tontería de escuela? Ay. Que mis amigos jueguen juntos. Por eso somos un grupo de nueve. Dormir es mucho mejor. Brandon, tu desayuno está listo. Gracias. Niño pretende que se hace tonto. Y para comer polvo de dormir por una hora. Y pretendió que no sabía que lo podía hacer dormir. Porque pensó que era azúcar. Pero era polvo de dormir y se durmió para... Y él ya sabía que era polvo de dormir. Y solo lo hizo para evitar clase. Video completo. Brandon, no te comas eso. Maestra. Esto es azúcar. No. Ya cállate. Y agradece que estoy comiendo azúcar para que no me duerman clase. Para que... Para que haga su tontería de tarea. Funciona. ¡Brandon! 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 ¡No! ¡No! ¡Brandon! ¡No! ¡Levántate! ¡Amigo! ¡Levántate, amigo! ¡Qué tonta, maestra! ¡Brandon! Una hora después... Maestra, yo ya sabía que esto era polvo de dormir. Mira, me lo puse para que... Para que... Para que... Evite clase. Estás suspendido por tres días. ¡Ay! No me importa. Además, este es el peor lugar que yo he estado en mi vida. Y amigos, no les quise hacer eso sola a ella. A la maestra que ni sabe explicar. Lo único que sabe es decir, chiquis, chiquis. Además, este es el peor lugar que yo he estado. Burra escuela. Niño pretende que se desmaya para... Para dormirse en clase y no... Y evitar clase. ¡Video completo! Brandon, yo creo que eso te va a quedar bien. Ese... Ese invento de... El pretender que te desmayas. Ajá. Sí, tú sí sabes, Jordi. Todos ustedes saben. Voy a pretender que me duele mi panza. ¡Ay, ay, ay! ¡Maestra, me duele la panza! ¿Pues qué comiste? Me comí unos pacacahuates. Y yo soy alérgico. ¡Brandon! ¡Brandon! ¡Brandon, no! ¡Ay, no! ¡Pobrecito, se desmayó! Le voy a... Le voy a llamar a la enfermera. ¡Enfermera! Hola, ¿qué pasó? ¿Qué crees? ¡Brandon se desmayó! ¿Y cuánto ya va? No sé, ya va como unos... ¿Cómo unos 10 minutos? ¿Qué? Ok, ahorita voy a... A tratar de despertarlo. Dos horas después. ¡Ah! Ya me desperté. Brandon, déjame hacerte una pregunta. ¿Hiciste todo esto para evitar clases? Sí, porque yo odio este lugar. ¿Cómo se te ocurre hablarle a una maestra así? ¿Estás suspendido por cinco días? Me vale. Por lo menos no voy a venir en este tonto lugar. Bueno, no por mucho. ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ay! De todos modos, ¿quién ama la escuela? Nadie, solo los castrosos. ¡Ay! ¡Ay!